Música 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 Buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Hoy os traigo un video muy muy épico Vamos a ver un mod De MotoGP 2019 Los estáis escuchando bien MotoGP 2019 Pero antes quiero deciros que si Queréis que haga una segunda parte de este video y traiga Más skin y más mods De 2018 y de 2019 Tenemos que intentar llegar a los 300 likegas a fondo, vale chavales Así que dicho esto, pásate por mis redes sociales Suscríbete Activa la campanita y Vamos a comentar un poquito el gran premio De Cataluña, de MotoGP Bueno chicos El Moto3 ganó Bastianini Segundo Bechiqui, tercero Rodrigo El argentino, lástima las caídas De Martín cuando lideraba La caída de Canet, Arenas y Bulega Fue una pena ese accidente Y la de Macías Una lástima Esa carrera Que parecía un poco aburrida Pero que al final con tanto accidente Se formó un grupo para luchar al final Por la carrera Y fue para mi La mejor carrera de las tres Porque Moto2 Fabio Cuartararo Estuvo muy muy fuerte con su Speed Up Le mando un saludito a mi amigo Diablo20 Que seguro ha disfrutado mucho Con Fabio Cuartararo Que es su piloto favorito Y la verdad es que Una segunda posición Para Oliveira Y una tercera posición Para Alex Márquez Que ha sido un podio muy muy bueno La anécdota Fue que nada más terminar la carrera Yo no sé Qué piensa Simone Corsi No sé qué ha pasado Pero después de acabar la carrera Estaban celebrándolo A final de recta Llega Simone Corsi Y se lleva por delante A Oliveira Después de terminar la carrera Y por suerte Que no haya pasado nada Se quedó todo en un susto Y madre mía Lo que podría haber ocurrido Una desgracia Después de la carrera El MotoGP Una carrera muy interesante Muy intensa Lorenzo puso el martillo Sobre la mesa Y se escapó Márquez intentó seguirlo Pero quedó segundo Y un gran Valentino Rossi Con galones en la categoría Acabó tercero Considerando su segunda posición Del campeonato Lástima Dovizioso Que se cae Se cae del campeonato Dovizioso Va empatado ahora en mismo punto Con Jorge Lorenzo Pero es evidente Que Jorge Lorenzo A día de hoy Ese el piloto Que más en forma está De la categoría Quitando el presente De Mar Marquez Por supuesto Que Mar Marquez Es el vigente campeón Bueno En general Las tres carreras Estuvo muy bien Sobre todo la de Moto3 Moto2 y MotoGP Un poco aburrida Se estiraron mucho Las carreras Y no hubo tanta emoción Como en anteriores Carreras Dicho esto Ponedme en los comentarios Que os ha parecido Las carreras Vale chavales Y ahora si No me enrollo más Vámonos a ver Estas MotoGP 2019 Bueno chicos Aquí tenéis Al bueno de Joan Mir Fijaros que pasada Como mola Como pega Los colores El casco Todo Quiero decir Dar las gracias Antes de que Veamos Estas pedazos de motos A Joan Mir Y a Jorge Lorenzo Dar las gracias A Joaquín A Rafa A Manu A Didier Por Fuera Que se han currado Tanto los modelos Como los skins De las motos Sois unos crush Dejo en la descripción Sus redes sociales Vale chavales Para que le echéis Un vistacito A sus canales Y demás Así que Darles las gracias Antes de empezar Que gracias a ellos Este simulador Pues cada día Crece más Y tenemos Estas cositas Gracias a A los jugadores Habituales La verdad es que Es un placer Poder contar Con estos mods Y estas motos 2019 Todos los skins Y demás De forma gratuita Es un placer La verdad Vámonos a ver Que tal va Joan Mir En el circuito Bueno chicos Aquí tenéis La moto de Joan Mir Vamos a salir a pista La verdad es que Es una pasada Como suena Y como se ve esta moto Lo mejor de todo La simulación que tiene Es total Vamos a disfrutar Muchísimo En el circuito En el circuito de ASE Circuitazo By Manu Que se marcó Se ve brutal Y lo mejor de todo Es La conducción que tiene Esta Suzuki Vamos a darle Aquí la recta La recta Buah Como ha girado Ahí Vamos 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 Buah Que gozado Tío De verdad Como va Esta moto Decina Uoh El piano Cuidado Madre mía Menos mal Que tenía La moto recta Vamos Gas 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 Ooooo Caída Del piano Uff Bueno Después de esta caída La verdad es que Ha sido la pena Sobrepasar ese piano Lo que decía La conducción En este juego Y poder disfrutar De esto Es el skin Que lo hace La gente Cualquiera Cualquier chaval Desde su casa Lo hace Y Y lo hace De forma gratuita Esto es Un placer Que Que no se puede No se puede Describir con palabras La verdad Es de agradecer El trabajo que hacen todos Y bueno A quien tenemos por aquí Al bueno de Jorge Lorenzo Con su Onda Repsol Ahí va el tío Queréis verlo Vamos a por él Bueno chicos Aquí tenéis a Jorge Lorenzo Una pasada Fijaros que detalle El casco Los guantes El mono El 99 La onda Es brutal Como se la han currado Sinceramente Esta skin De D10 La verdad es que Madre mía Chapo Chapo por este chaval Que Joder Gracias eh Gracias de verdad Está brutal tío Como mola el casco De Lorenzo Con el Red Bull En el casco Con el patrocinador Cambiado Ahí tenemos el por fuera Justo aquí En la chiroa Donde va La protección Y el agua Está increíble Vamos a probarlo Que tengo ganas Buah chavales Como suena la onda En el garaje Fijaros Que preciosidad De moto Brutal 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 Que pasada tío Esta skin Es la caña tío Va a estar muy guapo Jorge Lorenzo El año que viene Cuando lo veamos En la vida real Es aquí en el juego Y Estoy flipando Está brutal tío Vaya Curro que se da la gente Chapo eh Es de admirar El trabajo Que hacen estos chavales Vamos gas Buah Como Como anda la onda Os habéis fijado En el detalle De la cámara On goal Que tenía el logo De Jorge Lorenzo Fijaros Voluntar Madre mía Como corre esto Uh Que me voy Vamos 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 Que no me pase Como antes Uh Martillo Martillo Joder Como anda esto Tú Que sensación De velocidad Ha esto A veces eh Ahí cambia el peso Uh Al límite Ahí por el piano Oh Me cole Ese trayazo Ha hecho que me cole Volvemos a pista Luchando con ese piloto fantasma Madre mía tío Estoy disfrutando como un niño Como me mola Poder pilotar Poder manejar El piloto En lo alto De la moto Y hacer los cambios De peso Yo con el piloto Tío Tanto pa un lado Pa el otro Mola muchísimo Y como mola Jorge Lorenzo Eh Buah Como ha rebotado la moto Ahí tío En ese piano Eh Uh No me largo Que pasada Vamos gas Uy El piano Me he colado un poco Llega la frenada Preparo el cuerpo Ahí Perfecto Ahora si me ha salido buena chica Eh chavales Buah Vamos a ver eso repetido Fijaros que chica más guapa Dios Acá me la venta Buah Que maravilla Chavales Eh Como mola Esta onda Eh Esta brutal Jorge Lorenzo Con la onda El año que viene Va a molar muchísimo Eh Fijaros ahí Como ha derrapado la moto Oh Y he puesto la moto recta Y después he tirado el piloto Hacia la derecha Para Entrar a meta Y no salirme Al verde Mola que te cagas eh Pero Uff Brutal chicos Brutal Y bueno chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya molado Estas dos pedazos de skin De Joan Mil Y Jorge Lorenzo 2019 Si queréis Más Ya sabéis Hasta donde tenemos que llegar 300 Líguegas a fondo Ponerme en los comentarios Que os han parecido Las carreras de Cataluña Y que os han parecido Estas skins Que se han marcado Joaquín Rafa Didier por fuera Manu Que han sido Los chavales que han creado Estos pedazos de motos Así que Ya sabéis lo que tenéis que hacer Nos vemos en el próximo vídeo Chavales Si no nos vemos No os imaginamos Adiós Chao chao Ah y pásate por mis redes sociales Vale Que la tenéis en la descripción Suscríbete Activa la campanita Y hasta el próximo vídeo Chao chao Subtitulado por Jnkoil